Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Papi sabe, papi sabe tocar Tocas Miley, toca Tocas Mami Tocas Mami Tocas Mami No, no lo de ahí mi amor No Toca ahí Ella con la boca llena No Venga te voy a enseñar a tocar esto No 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 Hola mi amor, un beso a mi hija de New York, ¿cómo tú estás? Ay, qué linda, un beso para ti mi amor también de mi parte y a todos allá, suelta esos nervios, suelta y date un trago de agua, dale una pregunta a ella, dale, aprovecha Dime mi amor Dime Gracias mi amor Así mismo es Amén, amén, un besote para ti mi reina Mua, yo también te amo Mua, yo también te amo Ay, 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 ay Oye, cómo es que están las menores Hello Hello, hello, hello Hello ¡Buenas! ¡Buenas! Hola, hola, hola. Bájale el volumen a radio. Ay, gracias. Amén. Gracias. Gracias por tus palabras, mi amor. ¡Ahí está! Mi amor, por esto te encendí. Ese tema... ¿Ese tema le va a hacer un remix con el tiempo? Sí, con el tiempo le podemos hacer un remix para más adelante. Qué bueno, ya lo sabe para la gente en cualquier momento, si se le topa ese tema. Me dijo, yo soy tu madre. Última llamada ya, última llamada. Yo sé que tú tienes más compromiso. Sí, sí, muchos. ¡Hola! Buenas. Hola. Te hablo desde Alma Rosa. Hola, mi gente de Alma Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Te dices dos muchas bendiciones. Te unido muchísimo por tu canción. Me encanta. Qué bueno. Amén, mi amor. Un beso para ti. ¡No, amor! ¡La sombra! ¡Dame! ¡Naomi! Ya le invitaron a ti, que volví a hacerlo de nuevo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Venia y ya tú. Te voy a lo hacer. ¿Cómo que tú dices? Esta es Flash. Toda te entro está para la cara. y saca, por, dejarte trabajar Y se le nota que está bien regresa I'm out on a pelea Mucho men-oh-la mante-a atrapia Y. tampoco-la mante a frega Llegarle que lo único que ella quiere es que le den Yo le doy, 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 yo le doy Si, ella quiere yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy Si, ella quiere yo le doy. Si, ella quiere yo le doy, yo le doy, ¡Voten! 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 ¡Museña! Mira, esto era cuando el video tenía 100 mil Hace que tiempo lo entrenamos el video Hoy hoy el 19 lo entrenamos un 19 al 12 al mediodía y son las las 4 y son frío frío de Rico y se pone bien loca porque ya le gusta que le den contó y si ella quiere yo le doy yo le doy si ella quiere yo le doy yo le doy si ella quiere yo le doy doy si ella quiere yo le doy doy ella quiere que le doy tranquila que llego Superman sin capa a mi me gusta cuando tu sacude esta chapa de arriba para abajo me gusta ver como el conco en tu rapa tu teco metal a su rapa tranquila que llego Superman sin capa en esta puerta tu no te me capa yo solo me voy pa casa y no es pa que me saque capa me voy a perderte la puerta 17 17 18 19 en la fábrica la carne es más rica 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 señoras nosotros de la vega subimos para acá a comer una costilla en el sagrado corazón de eso yo le digo a ustedes vamos para arriba vamos llegale ahí llevo un conteo de arepa ya llevo 29 yo no he comido todavía aca a la ro le dicen arepa esto parece un bander o una pelota 21 22 seguimos con lo que quiero esta buena esta esta buena esa esa costilla el monumento de la arepa oye como se canta el internacional de aca pon uno a la arepa si arepa que arepa veni porque venden tanta arepa para acá para araba solo en el nombre de la harina la leche de coco en el nombre de la harina 27 28 seguimos y venden 2 29 tu necesito 20 30 31 ahora necesito voy a decir una cosa cual es el que menos vende 32 el que menos el que no vende el que tapete el primero 33 34 35 36 36 36 vamos a seguir mira uno 200 eso eh ha cuidado los que tantan vacuos los que chaudes es disruption ogi eh 63 64 mira lo e into 16 65 Paca casi no le gusta mucho ¿Cuánto es tu vaso? Tu vaso, eso es lo que me diga a mí, tu vaso Tu vaso Y papi te quiero Papi Y papi te quiero Tu le diga al papi, con ese te quiero Yo tengo más de idea, el que se acabó A ti quiero Papi, te quiero ¿Quién es esa? Mami ¿Dónde está? ¿Qué dijiste? No, no ¿Qué es lo que dijiste? Papi, te quiero Papi, te quiero Es el final ¿Pero ya lo dijo de una vez fue? Sí Papi, te amo, papi te quiero ¿Qué? ¿Tú le dices hasta el sentimiento? ¿Y en dónde en eso? Sí, no sé si lo cogió en esa ¿Cuántas veces son? Que de vista celoso Se pone baboso Son muy peligrosos Se disfrazan de amigos Le damos hasta ahí, ¿verdad? Para puncharlo En la calle no te duerma Ya, ya Vamos a darle Ajá Hazme quitarme este diablo Claro Me parece un diablo No, ahí sale la grabación Y clic, 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 clic El cadeneo sale Estamos montando un tema Con el lápiz consciente No bulla Una vaina muy bulla Ya Ajá G En la calle no Ya Ajá En la calle no te duermas Siempre hay un envidioso Eso No, ahí sale Lo puede ser No, ahí sale No, mira No, mira Me dices See Yo estoy clara que tú eras un boltero, pero tú y yo pa' qué tenés Que esto es lo que tú dices que tú y yo, en vez de de otra gente De verdad, papi, que este guayate, aquí tú no lo metes Que se pusieron pa' mí, pero a mí ya me dan los mismos Y a mí ya no la dejan ser feliz Porque tú dices que me levantas Que le pegaste por lo suyo Que le levantas Que lo diga yo me dan los mismos Levanten su copa conmigo Levanten su copa y brinden conmigo El que ha luchado por lo suyo, igualito que yo Yo soy esa la que por lo suyo se bajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y ahora tú el que se dobló Sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló Y se no viro su madre Madre Y esto dice Adiós Sájame a ver A mí me gusta cuando te sacude esa chapa De arriba para abajo bajando el papa Me gusta ver como el conco tu rapa Tu que es como tal a su ropa tranquila Que llego superman sin capa En esta vuelta tú no te me escapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el ciclo? Sí Cala eso Eso es bueno Cala eso Cala eso Cala eso Así no era Yo soy esa la que por lo suyo Se fajó Yo soy esa la que de lo suyo no se olvidó Y ahora tú el que se dobló Sé que se está lamentando Y ahora tú el que se dobló Mi progreso del hijito está mirando Yo soy esa la que te tiene prendiéndole la vela A todos los santos y reza Ahora me están prohibiendo canciones Dije pa' pararme pero yo soy esa La que representa a la mujer bacana